Presentamos el editorial hoy titulado Felicidades Mujeres Históricamente la mujer ha estado relegada a planos inferiores aunque en algunos momentos se reseñan algunas mujeres destacadas Paradójicamente la primera iniciativa en favor del Día Consagrado a las Mujeres se remonta a 1909 de la mano del Partido Socialista en los Estados Unidos Pero fue en la Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en agosto de 1910 en Copenhague donde la alemana Clara Setkin sometió a voto el principio de un Día Internacional sin fijar una fecha Las reivindicaciones de las mujeres contra las discriminaciones en el empleo y el derecho al sufragio se propagaron en los países industrializados El 19 de marzo de 1911 más de un millón de personas se manifestaron por los derechos de las mujeres en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza El 8 de marzo de 1914 las mujeres socialistas se congregaron en Berlín para reclamar el derecho de voto para la mujer El 8 de marzo de 1917, 23 de febrero en el calendario ruso en Petrogrado las obreras se manifestaron para reclamar pan y el regreso de los hombres del frente En recuerdo de este primer día de la revolución rusa Lenin designaría esta fecha como día oficial de las conmemoraciones para la mujer A partir del inicio de los años 70 los movimientos feministas occidentales adoptaron esta fecha simbólica para convertirlo en una fecha de reivindicaciones por la igualdad de los derechos políticos y sociales la legalización del aborto y la igualdad en el trabajo En el año 1977 las Naciones Unidas con otras organizaciones internacionales convirtieron esta fecha en el Día Internacional de la Mujer Más de un siglo después las mujeres han logrado muchas cosas pero todavía le faltan más Pero eso solo lo lograrán cuando muchas mujeres dejen de promocionarse como simples objetos sexuales Deben destacar más el valor que tienen como un ser humano inigualable que son Por eso Terenor hace suyo este día y siempre para reconocerlas y desearles muchas felicidades Hasta el próximo comentario